Tus miedos Historia de muerte Esto acontece en el mes de noviembre del 2002 El frío era más intenso Y las calles estaban más silenciosas y oscuras de lo normal Y una intensa lluvia Acababa de caer en la ciudad Hugo vivía con su esposa y su pequeño hijo de tres años Por el rumbo del Jardín de Guadalupe ¿Alguien ha visto a mis hijos? ¿Mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¡Ah, caray, eso! Una mujer buscando a sus hijos en la noche ¡Ey, andar bien borracha! Mejor me voy a mi casa Hugo llegó a su domicilio Caminaba despacio por un pasillo largo y oscuro Entró a un viejo baño para lavarse el rostro Antes de dormir Tú has visto a mis hijos ¡Ay! 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 Al voltear la vista Vio reflejada en el espejo del baño La silueta de una mujer ¿Qué pasa, Hugo? ¿Qué tienes? ¿Por qué tanto escándalo? Adela, te juro que una mujer en el baño Me hablaba y me decía cosas al oído Eso quisieras ¿Dónde estabas? Te lo juro que sí Sí, sí, ándale Ya vámonos a dormir ¿Alguien ha visto a mis hijos? ¿Hugo sintió de nueva cuenta Congelantes escalofríos? Adela ¿Qué? ¿Qué es eso? No me querías creer Pero te lo juro que yo vi a esa mujer Te lo juro Ay, ¿sabes qué? Yo creo que ya me contagiaste de tus mugres nervios Ha de ser alguien que no tiene que hacer Mejor ve a ver al niño No sé que se haya despertado con el relajito Entró a oscuras a la habitación de su hijo Atienta se acercó a su cama para tocarlo Pero este No estaba allá Solo quedaban las sábanas Extrañamente mojadas Adela ¿El niño está allá contigo? Porque no lo encuentro por ningún lado ¿Tú eres uno de mis hijos? Ven Ven conmigo Tú eres uno de mis hijos Ven 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 Los padres se llenaron de terror al escuchar estas palabras Su hijo no estaba por ningún lado Pero al parecer Aquella aparición de terror Lo había encontrado Antes que ellos Cuéltame Cuéltame Tú no eres mi mamá Le voy a decir a mi papá Cuéltame Déjame Tú eres uno de mis hijos Ven Hugo corre Corre a ver dónde está el niño Están los lavaderos Cuando el padre del niño Cuando el padre del niño subió las escaleras Vio como su hijo era abrazado por aquella aparición femenina Vestida de blanco Con la piel más blanca que su tónica Los labios morados Y sus ojos negros Y sus ojos negros sin brillo Con una mirada triste Pero a la vez terrorífica Ella lo tomó de los cabellos Y lo hundió de cabeza En la pileta del lavadero No Mi hijo no Hugo quiso acercarse para rescatar a su hijo Pero de la oscuridad Salieron dos perros negros bravos Llenos de rabia Que le impedían el paso Hacia esa mujer Para salvar a su hijo No Mi hijo Deja a mi hijo por favor Por Dios Se lo pido Al decir estas palabras Como por un milagro Los perros salieron despavoridos La mujer desapareció en la oscuridad Y así Hugo pudo acercarse a su hijo No Mi hijo Mi hijo Pero demasiado tarde El niño había muerto ahogado No son extrañas las muertes de los niños En estas circunstancias No crees que esta historia que acabas de escuchar Tenga algo de cierto Tal vez Esto sea la explicación A esas muertes que a diario leemos En los periódicos amarillistas de niños Que mueren Extrañamente ahogados Que mueren Que mueren CC por Antarctica Films Argentina